Independencia. Me gusta el sonido de esa palabra. Equivale a decir que la gente podrá vivir y hablar con libertad. Podrá ir y venir, comprar y vender y hasta emborracharse, si es su gusto. Hay palabras que le ponen a uno como un nudo en la garganta. Independencia, por ejemplo. El pronunciarla nos llena de emoción. La misma emoción que siente un padre cuando ve a su hijo dar los primeros pasos. O cuando lo ve ya casi hecho un hombre, afeitarse por primera vez. Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas.